¡Muyazón! ¿Muyazón qué? ¡Nada! ¿Cuál es el calabado entonces? ¡No jodas! ¿Cállese llegaste? Llegan a las tres, huevones, habladores de paja Son como el nido de la paloba, pura paja y cagás Yo respeto mucho a la Muyazón y la Anzuleta ¿Pero ahora van a llegar estos huevones? Están como el nido de la paloba, pura paja y cagás, ¿no? Y ropa Pero mi respeto, mi respeto para la otra generación, para Iván y para el otro Y para el otro chiquitito ¡Muyazón, González! ¡Bueno, Nelson! ¡Seguro que su fuiste! ¡Seguro! ¡Alvaro! 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 Me dicen que loco soy porque no tengo fortuna Me dicen que loco soy porque no tengo fortuna Pero briono como el sol y alumbro como la luna El cantante que eligió está bien y tiene fama Pero no me da la gana de que cante más que yo Alvarito no es un loro, Alvarito es un artista Que con su monta bonita nos ponte a gozar a todos Alvarito no es un artista 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 Alvarito no es un artista